Hola, buenas tardes. Hoy, como iba a estar toda la tarde en casa, he decidido hacer una tarta de la viña. Compré el otro día los ingredientes y voy a probar. Los ingredientes que voy a utilizar son 4 huevos, 250 gramos de queso de untar, 250 de mascarpone, nata para montar que son 500, 200 de azúcar, una cucharada sopera de harina y opcional si queréis una cucharadita de vainilla, eso ya a vuestro gusto. Si queréis y no tenéis harina y tenéis maicena podéis sustituir la harina por 20 gramos de maicena, pero eso ya depende de lo que tengáis en casa. Lo primero que vamos a hacer es batir los huevos. Ahora os voy explicando. Bueno, ahora ya tengo los 4 huevos, lo que voy a hacer es batirlos, simplemente batir. No hace falta que los pongamos a punto de nieve ni nada. Cuando ya los tenga mezclado, batido, voy a ir añadiendole todos los ingredientes. Le añadiremos el queso de untar, el mascarpone, todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, hemos añadido todos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo, ¿vale? Lo mezclaremos todo poco a poco hasta que no hayan grumos ni nada, ¿vale? Que se quede todo mezcladito bien y ahora cuando lo tenga todo mezclado os enseño como lo voy a poner en la cubeta y como lo programo. Chicas, yo lo que voy a hacer para que vaya un poquito más rápido al mezclarlo, porque claro, el mascarpone es muy espeso y cuesta mucho el mezclarlo. Lo voy a hacer con la varita, ¿vale? Poquito a poquito iré con la varita mezclándolo todo y así vamos un poquito más rápido. Bueno, ahora ya lo tenemos todo mezclado y os voy a explicar como lo voy a poner yo en la olla. Mirad, os enseño. Yo le he puesto este molde, ¿vale? Que lo compré en Mercadona, que cabe perfectamente dentro de la cubeta, pero le he puesto también papel vegetal. ¿Por qué? Porque yo voy a ponerle el molde para que haga la formita bien, pero luego a la hora de sacarlo me va a ser más cómodo cuando esté hecho del papel estirar hacia arriba y sacarlo todo. Y si por alguna de aquellas me cae un poco de de la mezcla por la parte de fuera, pues tengo el papel vegetal y ni se mancha ni nada, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es añadirlo dentro de la cubeta y programaremos. Pues chicas, os digo que me han salido para dos, ¿vale? Porque yo lo he puesto rasito al molde. Tengo para hacer otra más. Así que nada, estupendo. Luego cuando quite esta, haré la otra. Nada, ahora os explico cómo voy a programar. Vamos a programar menú postre. A ver, perdón. Postres. Le damos. Y le voy a poner 45 minutos. 45 minutos. Vale, 45 minutos. Y lo que le voy a hacer es subir a 130 grados. ¿Vale? Hemos puesto menú postre, 45 minutos, 130 grados. Ahora vamos a tapar la olla y válvula abierta. ¿Vale? Y nos esperaremos el tiempo y ahora cuando termino os enseño. Bueno chicas, ahora ya ha terminado y lo que voy a hacer es abrir la tapa y a ver cómo está. A ver. Voy a ver el palillo. Bueno, a mí todavía me falta que termine de hacerse. Porque el palillo me sale todavía la masa un poquito cruda. Pero lo que voy a hacer es ponerle a la tapa a horno. Le voy a poner la tapa a horno a 200 grados 10 minutos. Y yo creo que con eso se terminará de hacer. Espero que se termine de hacer. Ahora os cuento. Vale. Ya le he puesto la tapa y como os he dicho le he puesto a 210 minutos. Yo la voy a poner junto con la olla. Pero como siempre os digo es muy importante que si va a estar más de 10 minutos saquéis la cubeta de la olla y le pongáis la tapa a horno. Porque yo mi cabezal es un cabezal de los antiguos y entonces la potencia no es tan fuerte y no puedo llegar a deshacer el plástico de la olla. Pero los cabezales de ahora tienen mucha más potencia. Entonces aconsejan sacar la cubeta de la olla y poner el cabezal fuera para que el plástico no se deshaga. De todas formas cuando yo vaya a estar más de 10 minutos también lo saco. Pero como ahora en principio son 10 minutitos voy a dejarlo así. Vamos a ver si se termina de hacer y os enseño. Bueno chicas ahora si ya ha terminado y voy a quitar la tapa. Yo la pongo en la rejilla esta que tengo aquí que es o podéis utilizar la del microondas o la que viene para asado de la olla. ¿Vale? Bueno, ahora creo que ya está. Voy a probar y perfecto. Correcto, pues entonces ya está claro. Con los 10 minutos que le ponemos de la tapa a horno suficiente. Deciros que si os ha gustado el vídeo darle me gusta y suscribiros al canal. Y cualquier consulta o pedido que queráis realizar podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo. ¿Vale? Chao, nos vemos pronto.